Brasil ya define su próximo presidente en segunda vuelta. Desde las 8 de la mañana, 7 horas de Argentina, quedaron abiertos los comicios de segunda vuelta en los que más de 142 millones de brasileños están habilitados para elegir al presidente que los gobernará en los próximos cuatro años. Entre la actual mandataria y candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, y el postulante del Partido de la Social Democracia Brasileña, Aesio Neves. La presidenta votó esta mañana en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande de Usul, donde llegó sonriente y con sus pulgares hacia arriba, aunque admitió que la campaña electoral, la más impredecible en los últimos 25 años, tuvo momentos lamentables. La mandataria llegó al local de votación a las 8.45 hora local, 7.45 de la Argentina. Saludó a sus seguidores, que la convidaron con un mate, y antes de votar, saludó a los miembros de la mesa instalada en la escuela pública Santos Dumont, en el barrio de Azuncao. Por su parte, el candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña, Aesio Neves, llegó al local de votación con su mujer, Leticia Weber, y antes de votar, saludó a los miembros de la mesa instalada en la escuela Gobernador Milton Campos, del barrio de Lourdes, Belo Horizonte, y luego dijo que si gana, será el presidente de la unificación. Neves, de camisa azul, igual que en la primera vuelta del 5 de octubre, se mostró sonriente, votó en 8 segundos y posó para los fotógrafos y su mujer, haciendo con las manos el 45, que representa el número de la lista de su partido, y luego levantó sus dedos en B, clásico símbolo de la victoria. La definición sobre el futuro del gobierno de Brasil aún puede seguir sorprendiendo, dado que el electorado es uno de los más volátiles, y sobre todo considerando que entre los que votaron en blanco, lo anularon o se abstuvieron, sumaron casi 40 millones de personas en la primera vuelta.